Hola, muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboa y aquí os traigo un vídeo muy especial. Hoy voy a compartir con todos vosotros y en exclusiva, gracias a Warner Bros Games, los primeros minutos de juego del nuevo LEGO Marvel Super Heroes 2 que llegará a las tiendas el próximo viernes 17 de noviembre de 2017, tanto para Xbox One, plataforma en la que yo estoy jugando, como para Playstation 4, Nintendo Switch y PC, tanto en formato físico como digital. Atención chicos, tengo el gran privilegio de poder compartir con vosotros una semana antes de su lanzamiento oficial los primeros minutos de juego. Os voy a mostrar el prólogo, el primer nivel completo en este vídeo, así que apuntároslo en la libreta el próximo martes 14 de noviembre, tres días antes de su lanzamiento oficial, empezaremos con la serie, la cual voy a intentar subir completa en muy pocos días, de hecho mis planes es intentar traeros 5 vídeos diarios del juego que tiemble a mi red, que aquí llego yo con fuerza, para intentar subir el juego completo en 4 o 5 días, como mucho, si puedo en 3 en 3, pero seguramente serán 4 días. Voy a hacer la serie completa del modo historia, posteriormente tendréis guía de niveles al 100% y guía de modo libre al 100%, además de los especiales característicos a los que os tengo acostumbrados y de todos los DLCs que salgan del juego también tendréis vídeos. Así que espero vuestro apoyo y que estéis tan ilusionados y emocionados como lo estoy yo en estos momentos. Recordad antes de comenzar que en la descripción del vídeo, bajo el vídeo donde pone mostrar más, si clicáis abrirá un universo de información ante vosotros, tendréis información sobre el juego, tendréis la ficha técnica, tendréis enlaces a todos los contenidos que suba de este juego y al resto de juegos de Lego que tengo subidos al canal y para rematar y por si fuera poco, tendréis enlaces a mis principales redes sociales. Por si queréis, que se yo, agregadame como a mí con Facebook, seguidme en la página oficial de Facebook, Twitter, Twitch, Google+, Instagram, etcétera, etcétera. Todos y todas sois bienvenidos en ellas, os invito a que os paséis y ahora dejemos la cháchara y empecemos con el juego que es para lo que estamos aquí, ¿verdad? Así que elijamos nueva partida, como siempre vamos a elegir la primera ranura, comenzamos, vemos la introducción y enseguida continúo comentando, espero que lo disfrutéis. Vamos allá. ¡Vale! Soy el único que ve una espada gigante en el cielo. ¡La veo! ¡Está allí! ¿Guardianes? Khan, el conquistador nos ataca. Casi hemos evacuado a todos, pero las naves están acorraladas. ¡No podremos aguantar mucho más! Calma, Nova Prime. Ha llegado la caballería. No hay traba que no superemos, ni pago que no aceptemos. Rocket, tú conduces. ¿Grood? No toques nada. ¡Vamos a zurrarle acá! ¡Pues muy bien, chicos! ¡Ya estamos aquí! ¿Va todo bien por ahí? Pues la verdad, mejor no pensarlo. ¡Te he oído! ¡Ahorrate los comentarios sobre cómo vuelo, Quill! ¡Salgamos de esta pocilga y vayamos hacia la esclusa! ¡Oye, cómo que pocilga! ¡Es mi nave! ¡Un poco de respeto, hombre! Que es la que te lleva a todas partes. Bueno, chicos, pues nada, vamos a comenzar. Vamos a ver quién nos ofrece el juego en sus primeros minutos. Siempre digo que voy a intentar no coger, no conseguir, no agarrar monedas. Y al final siempre acabo haciéndolo. Ya sabéis que soy un adicto, no puedo remediarlo. Pero voy a intentar no hacerlo. ¿Por qué? Porque como después quiero hacer la guía... Oye, pues ¿para qué cogerlas dos veces? Después te las conseguiré. Conseguiremos simplemente así unas cuantas superficiales que haya por encima. Para seguir avanzando e intentar hacer este vídeo lo más ameno y divertido posible. Recordar, muy importante, os lo he dicho antes, esto es un anticipo que puedo traeros gracias a Warner Bros. Games, que me han dado permiso de forma exclusiva para subir los primeros minutos del juego de forma anticipada. Atención, ahí está el radio de caseta donde ponen la cinta siempre. Y bueno, lo he dicho, gracias a Warner Bros. Games por darme la oportunidad de subir este vídeo de forma exclusiva. Y ahora a disfrutar del juego. Genial, nos va a tocar usar el sistema manual de emergencia del que os hablé. Pues muy bien, venga, a pillar moneditas. Tenemos ya unas cuantas, un 20% aproximadamente. ¿Creéis que conseguiré el 100% de las monedas? Creo que se llamará aquí héroe auténtico o superhéroe auténtico, todavía no lo tengo claro, ya lo veremos. ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no? Decídmelo en los comentarios. Y por cierto, me gustaría que me dijerais en los comentarios cuál es vuestro personaje favorito de Marvel. Os lo digo siempre al inicio de las aventuras de Lego. Y en este caso, pues me gustaría que me lo dijierais. Tengo curiosidad, en mi caso, a mí me encanta Star-Lord y Rocket. Me encantan, me han robado el corazón desde que los he conocido. Y por eso, decidme vosotros cuál es el vuestro. No me puedo creer que llames a eso sistema manual de emergencia. Vale que es un poco lioso, pero al menos funciona, ¿no? Vámonos para abajo, a ver a dónde vamos. Yo calculo, chicos, que el martes, cuando realmente empecemos con la serie... ...una mina de gravedad para quitarnos esto del medio. Porque hay una placa reforzada encima de los controles. Sabes que a Groot le gusta toquetear botones, ¿no? Pues no me gustaría verlo cerca de ese. Una precaución realmente. Lo he dicho, chicos, lo que os comentaba. Yo calculo que el martes, cuando empecemos con la serie, puede que ya tenga el modo historia completo grabado. Y calculo que subiré unos cinco vídeos al día, ¿vale? A partir de las tres de la tarde, más o menos, hora española, uno por hora, más o menos. Si va todo bien, iré a apoyo por vuestra parte. Así que vamos a ver si logramos un gran apoyo en esta serie. Yo me había propuesto proponeros un reto. Consiguiremos 10.000 me gustas en este vídeo antes del martes, que será cuando empezaré con la serie. Vamos a ver si lo logramos. Y luego 3.000 me gustas por episodio para que suba todos los contenidos posibles del mismo. Que creo que os podrá gustar. Vamos allá. Vale, saltemos. ¡Pero desde más abajo! ¿Llevaba una mochila propulsora? ¿Lo dices en serio? No lleva ni camiseta. Vale, plan B. Saltamos ya. ¡Oh, Drax, tienes que mirar antes de saltar! Primero miré, y luego salté. Claro. ¿Al tal Gang, el conquistador, le gusta viajar en el tiempo? ¿Al tal Gang, el conquistador, le gusta viajar en el tiempo? He dicho los guardianes de la galaxia. Sí, sé que son una panda de... ¡Ey, que estamos aquí! Gracias por la ayuda. Enseguida debería llegar un bote de salvamento para recoger a los últimos civiles. Haced lo que podáis para ayudar a despejar el área, pero andad con ojo con las fuerzas de Khan. ¿Andar con ojo? ¿Cómo vamos a caminar con los ojos? Es una forma de hablar, Drax. Muy bien, guardianes. Parece que tenemos trabajo. Como siempre, Drax tan literal. Es que me encanta, me encanta. Es que, de verdad, el guardianes de la galaxia se ha convertido en mi franquicia favorita de Marvel en estos momentos. Me encanta, me gusta muchísimo. Tengo todas las pelis y, bueno, sueño con algún día tener la chaqueta de Star-Lord. Ya veremos si la consigo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Las pantas maletitas he dicho que no voy a pillarlas, pero pillaré algunas así, pues, las superficiales, ¿de acuerdo? Ya me entendéis. Tampoco voy a ir rompiéndolo todo, o al menos digo eso. Ya sabéis cómo acabo siempre. Lo intento, pero mi adicción es superior a mí. Hasta que apaguemos los incendios. A lo mejor hay algo en el nivel superior que podamos usar. Bueno, como veis, tenemos que rescatar a tres grupos de personas inocentes que están por aquí liadas. Así que vamos a ver si... Es verdad que puedo volar, ahora que lo pienso. ¿Por qué me complico la vida? No lo sé. Ahí estamos. ¿Puedo dejarme caer? Uy, sí, es que quería pillar esas moneditas extra que había por ahí. ¡Ojo! Parecía un payaso, tío. He tenido ahí mis dudas, ¿eh? El legendario forajido. El legendario forajido del espacio. Que no lo conocen ni en su casa, pero bueno, lo importante es la intención, ¿no? Solo unas poquitas, chicos. Solo unas poquitas. Solo unas poquitas. A ver, Drax, tú eres fuerte, ¿no? Así que imagino que podrás romper objetos agrietados. ¿Me equivoco? No me equivoco, gracias. Activemos el interruptor y veamos de qué se trata. ¿Es un robot extintor? Funcionó. Ahora tenemos nuestro propio dron extintor. Casi. Es un dron, no un robot. Estamos en la misma, ¿no? Prácticamente lo mismo. Tanto monta, monta tanto. Y saber como Fernando que tanto me gusta decir. Así que vamos a ver. Ahí está el primer grupito. Venga, pa' casita, chicos. Estamos poniendo a salvo. Buen trabajo. Cuidado. Ahí vienen. Vamos a ver. Pagaréis por eso, cobardes. No sé para qué sirve esto, pero vamos a reconstruirlo. ¿Soy yo? Parece... Sí, vale. Parece una pelota de esas en la que te metes dentro y andas. Como si fueras un hámster, más o menos. Venga, pa' dentro. ¡Uy! Sí, estoy dentro de una bola gigante. Fantástico. Ya estamos ahí. Venga. ¿Soy yo? Vamos a ver. Vale, vale. Pues ya está, chicos. A ver. A ver un momentito. Vamos a ponernos a Star-Lord, que es el que puede lanzar las minas. ¡Yuhuu! Sabía que funcionaría. Asistiré en la apertura de la puerta. Pues venga, marchando. Ahí están, ¿veis? ¿Los veis ahí que están atrapados del segundo grupo? Venga, rápidamente. No hay tiempo que perder. Os acaban de salvar los legendarios. Oye, ¿a dónde va todo el mundo? ¿Nadie quiere un autógrafo de Star-Lord? Nada a mí que no, amigo mío. Más suerte la próxima vez. Quieto, parado. ¿Dónde vas? Pues sin paraguas. ¿Tecnología del futuro? ¿A qué se referirá? Rocket también me encanta. Bueno, Rocket y Groot, vamos, es que todos los personajes de este juego molan. Yondu, Gamora... Es que molan muchísimo todos, de verdad. Es una pasada. Yo tengo la habitación llena de pósters. ¿Algo que pueda destruir este metal reforzado? Y figuras no tengo, pero... Me tengo que comprar alguna buena figura, ¿eh? Me gustaría. A mí, no es que yo no soy de figuras, pero en este caso, me gustaría mucho poder tener una figura chula. Una de Groot y Rocket. Alguna de Star-Lord. Gamora también sería guapísima. Drax también. Es que es que... Me gastaría una pasta que flipas. Y eso que todavía no las he buscado porque me conozco. A las que las vea por ahí por internet, y como las tengan en Amazon, es que... Me voy a gastar una pasta en ellas y no quiero. ¿Qué pasa, señores? ¿Son ustedes libres, no? ¿Se van a quedar aquí a ver cómo cae el agua o qué? Guau, qué puntazo, ¿no? Soy Groot, yo soy Groot, yo soy Groot. Cómo molo. Vamos a cambiar, que tenemos que reconstruir. Y creo que Groot no puede porque tiene manos de árbol. A ver, ya que estamos, vamos a ver si con Rocket podemos salvar la papeleta. O no. Ya os digo, estoy pasando bastante de las monedas porque quiero hacer un vídeo de menos de 30 minutos. Ya que para poder subir el vídeo tiene que ser de menos de 30 minutos. Así que este primero, tranquilos. Que a partir del siguiente, si es un poquito más largo, pues me da igual. Pero quiero subir un nivel completo por vídeo. Tengo que ver cuántos niveles hay en total. Esto os lo diré en el próximo vídeo, ¿vale? Todavía no lo sé ahora mismo cuántos van a ser. Así que sí me dejan moverme. Vale, ahora, 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 ahora sí. Es que al principio no me dejaban. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué no me dejan? Se me ha bloqueado la dirección. No. Bueno, esto es un poquito de técnica. Probar un poquito simplemente. Tenemos que calcular un poquito la distancia. Para que cuando las balas lleguen, obviamente les den. Porque si no calculamos, no podemos darles bien. Pero es bastante fácil, ¿eh? No tiene mucha complicación. Vamos, un poquito más. Ya está. Qué fácil, qué rápido, ¿no? No creo que esté. Hombre, ¿a quién tenemos ahí? No hay mayor satisfacción que la de un triunfo forjado en el campo de batalla. Aquí es glorioso mi amada Rabona. ¡Qué devastación! Tu poderío es insuperable, Mikang. Oh, cómo me gusta. Dilo otra vez. ¡Qué devastación! Tu poderío es insuperable, Mikang. Igual de agradable la segunda vez. Los recién llegados luchan con valor. Insignificantes bichos no son una amenaza. Puede ser, pero les propondremos un reto más formidable. Un celestial aquí, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero no tiene pinta de querer hacer amigos. Mikang, ¿y son el buscador? ¿No es demasiado? ¿Demasiado? Me lo encontré en el fin de los tiempos. Debilitado y destrozado. Así que no debería aniquilarlos muy rápido. Pedazo de bicharraco. Madre mía. ¿Cómo nos lo vamos a cargar? ¿Me pregunto? No lo sé. Oye, ¿nos está saludando esa cosa? Creo que sí. Hola, enorme criatura incomprendida. No, espera. ¡Nos ataca! ¡Cuidado, tío! Vamos a aprovechar los multiplicadores, chicos. A ver si logramos conseguir el 100% de moneditas. ¿Por qué me preguntan siempre lo mismo? No, esta vez no. ¡Oy, va! ¿Qué está pasando? Está modificando el tiempo, ¿no? ¡Vamos, vamos! No sé dónde estoy. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Muévete! ¡Vale! ¡Toma, toma, toma! ¡Muévete, violeta! ¡Sí! ¡Ahí está, chicos! ¡Lo conseguimos! Perdón por la emoción. Sí, pero es que cuando viste la moneda violeta... Y he dicho, tengo multiplicador por 9. Digo, lo consigo ya. ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si me dejan moverme. ¡Uy! Bueno, ya he conseguido el 100%, chicos. Ya soy feliz. Los que apostasteis por mí, no habéis ganado nada. Pero gracias por vuestra confianza. Y los que no, pues os chincháis. Vamos a ver. ¡Atención! Mina Gravitator ya marchando. Oye, creo que funciona. ¿Qué le pasa en... La mano? ¿Podemos subir a través de ella? No, no. Da un mal rollo esto cuando pasa esto. Es raro verlo. Es como... No sé. Espera, ¿qué leñes ha pasado? La nave se ha reconstruido sola. ¿Cómo es posible? Yo pensé que... Pues adiós al propulsor de gravedad. Al menos ahora tenemos algo con lo que atacar. Pensé que podríamos subir por la mano, chicos. Pero veo que no. Pues nada. Espérate. Vamos a liberarnos de estos pesados. Vale. A ver si podemos subirnos ahora a la nave. Ahí estamos. La mano. O sea, había que dar punto débil. Es que estaba clarísimo. Pero clarísimo, clarísimo como el agua. Vamos. Más claro que el agua. Y todo. Estoy manteniendo pulsado. A ver si disparo... No, sí. Vale, así creo que más rápido, ¿no? Tengo el mando bajo la mesa por si acaso. Que no se acopla mucho el machaque de botones constante y sonante. Ya diréis, por cierto, ¿qué tal lo veis todo? Calidad de vídeo. Tanto la imagen del gameplay como la calidad del audio y todo. Decídmelo a ver si está todo correcto. Si no, puedo modificarlo siempre. Adiós, nave. Ahora sí, ¿no? ¿Veis? Lo sabía. Es que sabía que había que subirle el brazo. Lo sabía. No me preguntéis por qué, pero lo sabía. Vale. Tenemos que ir con Drax. Drax, 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 amigo mío. Por cierto, ¿eso es un botón? Un momentito. Espérate, 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 espérate. Ah, es un propulsor. Vale, 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 vale. Es un propulsor. Drax, venga, tu turno. Vamos allá. Catapultate. Espero no pasarme, espero no pasarme, espero no pasarme. Me paso, me paso, me paso, me paso. Menos mal. Os prometo que pensé que me pasaba que había hecho algo mal. Que tenía que tocar el X o algún botón y no... Venga. Para Maribela. Drax, no te empanes. Desempánate, amiguito. Y con esto se acabó el Brokill o no. Demasiado fácil, ¿no os parece? Parece que tiene un poco de jaqueca. Vale, pues está claro cuál es ese punto débil, ¿no? A ver, ven aquí, amiguito mío. Dale caña, 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 caña. Madre mía. Vaya montón de monedas, ¿eh? Yo pensé que no conseguía el héroe. Pues sí. Vamos sobradentes en este primer capítulo. Al menos. Vale, a ver, ¿dónde tengo yo por ahí Star Lord? Lo tengo puesto, ¿no? Venga, rápido, rápido. Hasta luego. Va a estar, amigos míos, ya está hecho. Bueno, comprobémoslo, entonces. Hay que aguantar, hay que aguantar, hay que aguantar. ¿Esto va a hacer pum? Quizás, ¿no? Sí. Sí, mejor corre. ¡Hemos vencido! Otra vez. Gracias. Nos disteis tiempo para que nuestras naves de evacuación superaran las fuerzas de Kang. Eh, no hay de qué. Cuanto más grandes son, más duras son. ¡Eh, Will! Pídeles una recompensa. ¿Qué significa? Que nos tenemos que ir. ¡Vamos! Yo soy Cruz. Eh, no vendas los frutos aún. La espada gigante sigue ahí. Se ha ido. Ya, soy Cruz. Una señal de emergencia de la Terra. ¿La Tierra? Kang no puede estar ya allí, ¿no? Imposible. Tenemos que ir allí y avisar como sea. ¿Y por qué vamos a ayudar? Porque somos los guardianes de la galaxia. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, 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 chicos. Madre mía, menudo inicio de campaña. Menudo pedazo de prólogo. Me he encantado. Me ha pasado el tiempo volando. Llevo jugando más de 20 minutos y parece que había jugado 5. Quizás soy poco objetivo dado lo mucho que me gustan mis queridísimos guardianes de la galaxia. Así que si he sido poco objetivo os pido disculpas. Decidme vosotros en los comentarios qué os ha parecido este inicio. Dar de nuevo las gracias a Warner Bros. Games por darme la oportunidad de subir este anticipo en exclusiva y por mandarme el juego de forma gratuita, como siempre, de forma anticipada. Muchísimas gracias. Espero que lo hayáis pasado bien. Espero que os haya gustado. Espero que estéis tan tremendamente emocionados e ilusionados como yo por el juego, si así es. Espero que apoyéis dejando vuestro me gusta, vuestro like, vuestra manita arriba. De hecho, hablando al respecto de esto, quería yo proponeros un reto loquísimo. No sé si lo conseguiremos, pero vamos a intentarlo. Os reto a conseguir 10.000 me gustas en este vídeo antes del próximo martes 14 de noviembre. Que os recuerdo, apuntároslo en la agenda. Será cuando vamos a continuar con el juego. Voy a intentar traeros 5 vídeos diarios. Que tiemble Danny Red, como os he dicho al principio del vídeo. Porque va a ser en este canal, en uno de los primeros en los que vais a poder disfrutar del modo historia completo. Una vez suba el modo historia completo, vais a tener dos series diarias de lunes a viernes. Una en la que os voy a enseñar a completar los niveles al 100% y conseguirlo todo. Y otra de modo libre, en la que vamos a ir a explorar todos los mundos que hay en esta nueva entrega, en su modo libre. Y en la cual vamos a conseguir cosas súper chulas, de las cuales todavía no os puedo hablar. Porque hay un embargo al respecto de información. Pero el próximo martes sí que os voy a dar un montón de información. Así que no me enrollo más, de verdad. Muchísimas gracias a todos. Recordad dos cosas. Si no estáis suscritos, hacerlo. Y para todos aquellos que os suscribáis, activad la campanita. Si queréis enteraros, nada más suba el vídeo, el siguiente vídeo. De esta forma lo sabréis. Preguntas, dudas, sugerencias, como siempre os invito a que dejéis vuestros comentarios. Ya que me sigáis en redes sociales. No me enrollo más. Gracias, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!